¡Hola amigos! Espero que estén muy bien. Yo soy Reg y bienvenidos a un nuevo video. Esta ocasión te enseño cómo hacer carne falsa o látex casero. Te comparto una idea muy sencilla de hacer, así que vamos con el video. Los materiales que necesitamos son Pegamento blanco Fécula de maíz Agua Y maquillaje líquido de acuerdo al tono de tu piel En un recipiente pondremos aproximadamente 2 cucharadas de fécula de maíz 2 cucharaditas de pegamento Y el equivalente a 2 cucharadas de agua Vamos a mezclar muy bien en todos nuestros ingredientes En este caso si sientes muy líquida para corregirla puedes agregar una cucharada de fécula O si es todo lo contrario, si la sientes muy espesa o muy pegajosa puedes agregar de 1 a 2 cucharadas de agua Una vez que ya tenemos nuestra mezcla agregaremos el maquillaje líquido Bueno, yo conseguí esta base de maquillaje, realmente es muy clara Yo tuve que agregar demasiado maquillaje para tener el tono de piel de acuerdo a mi brazo Entonces realmente aquí te pido que te esfuerces en conseguir un alto tono de tu piel Después vamos a tomar un poco y la extenderemos de forma uniforme Procura que sea una capa muy delgada Y con ayuda de alguna tapa de pluma O como yo tengo este tipo de palitos que es para decorar las uñas Que no sé cómo se llama Quitaremos un poco simulando los ragos guños o los cortes Después esto es opcional pero si quieres darle un poco de profundidad Puedes aplicar un poco de color negro y morado con ayuda de un pincel Te podrás ir dando cuenta que nuestra pasta ya se empezará a secar Puedes agregar nuevamente un poco más de maquillaje para cubrir las orillas Para finalmente agregar la sangre falsa Si quieres saber cómo se hace te dejo el link en la cajita de descripción Yo hice tres tipos de sangre Entonces son las que yo estaré ocupando Yo jugué con las tres tipos para darle un contraste a la herida Y hacer de su aspecto algo aterrador La más espesa la ocupé dentro de las heridas La que es un poquito menos espesa Solamente para simular que escurre la sangre Y la tercera que es la más líquida para salpicar la herida Y es así como nos habrá quedado nuestra herida En verdad me encantó cómo se ve Espero también que a ti te haya gustado Puedes agregar tanta sangre como quieras Y pues amigos, en verdad me encanta hacer este tipo de videos Porque puedes experimentar, puedes crear, puedes volar tu imaginación Realmente es con materiales cero tóxicos Y qué mejor que lo puedas hacer en tu casa Obviamente ten un área especial para que no vayas a manchar nada ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, amigos, me despido Espero que les haya encantado este tipo de videos Y si te gustó, quiero saberlo en los comentarios Regálame un like No olvides suscribirte y compartir este video Yo soy Reg, cuídate mucho Y nos vemos en los próximos especiales de Día de Muertos y Halloween ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!